A ver, en casa, en un principio, bueno, el idioma predominante es el castellano, pero yo, mis raíces, vengo de una zona donde siempre ha habido bilingüismo, en Cataluña, entonces pienso que es algo muy importante y hay que reforzar las lenguas de un país, de una región, de un pueblo, y por eso hay que apoyar y hay que reforzar las lenguas de aquí, y el euskera es una de ellas y es una base que es importante, que la dominen los niños. Entonces, ¿por qué me he apuntado en el taller? Pues igual porque al venir de una zona de bilingüismo donde también se quiso reforzar en su día el catalán, a lo mejor puedo aportar algunas ideas o puedo ver carencias que se podrían aquí solventar o ayudar para que nuestros niños crezcan en esa situación y tienen que conocer su lengua. Su lengua es el euskera y es también, bueno, el castellano, pero hay que reforzar más, para que no predomine una sobre la otra, no tiene por qué. Bueno, hemos al principio hablado un poco de cómo vemos nosotros, cómo se está reforzando el euskera en nuestro pueblo, Soraluce, y qué nos gustaría o qué creemos que nos haría falta, herramientas, a los padres que no dominamos y que no sabemos euskera, lo que nos haría falta. Entonces, en sesiones futuras, pues bueno, se intentarán buscar soluciones. Y luego también hemos hecho dinámicas para ser capaces de cortar el hielo de la vergüenza de empezar a utilizar las pequeñas frases que sabemos decir ya en euskera y la verdad es que ha estado muy bien, ha estado muy bien y nos hemos atrevido a utilizar el euskera ya y ya haremos también con los chavales nuestros. Gracias. Gracias.